Hola amigos de Youtube, bueno pues hoy vengo a hablar sobre el boletín de Anuntiomatic de ayer, día 29 de septiembre del año 2014. Es un poco raro en sí, pero bueno, a ver como empezar todo esto, dice, antes de proceder a comunicarte los motivos por el retraso, te pedimos disculpas sinceras, nos hubiera gustado ser más rápidos en pronunciarte información, pero por los asuntos de aquí te exponemos no nos han sido materialmente posibles. A ver, yo como trabajador de Anuntiomatic 2014, y después de tragarme las conferencias que nos han dado, que no iba a haber más cambios, y lamentablemente soy uno de los que están todavía en cola de espera para un primer pago de 89 dólares aproximados, era. Pues mi que decir, yo soy una persona que también trabajo en la informática y además en la seguridad, pues yo comunicados siempre doy a diario. Cuando una empresa ha ido mal y me piden explicaciones, yo y mi equipo damos una conferencia, no os iba a decir, pero sí doy, me tomo 5 minutos para hacer un comunicado y comunicar a la gente que... Miren chicos, la empresa está pasando esto, estamos trabajando en ello, hemos detectado pues X problemas y que más adelante os seguiremos informando. No pasa nada, pero por lo menos se comunica a la gente y nos esperan al día 30 para pegarnos el boletín este que acabo de leer y obviamente... Pues bueno, total, disculpas, bueno, la educación siempre ha sido la mejor arma del ser humano, diplomáticamente. Está bien, pero de mi modo de ver no está tan bien. Dice, desde los comienzos de la temática, nuestro objetivo ha sido, es y seguirá siendo, ser la oportunidad de negocio desde casa, capaz de mejorar la calidad y el estilo de vida de miles de personas y familias alrededor del mundo. Yo veo bien que luchen contra esto y que quiten la pobreza del mundo. Lo veo súper bien, porque yo también lo haría, si tuviera la oportunidad de crear los negocios y que todo el mundo dijera, uh, vaya pedazo de empresa que nos da trabajo y encima ganamos dinero y bueno. Pero también soy consciente de los peligros que hay en internet y las herramientas y la cantidad de hackers que hay en la red para trabajar desde un sitio como es la casa. Bueno, ahí, bueno, pues bien, está bien el motivo, pero aún así me siento, pues, mal en el sentido de lo que viene después. Como sabes, desde agosto hemos ido concediendo créditos para la compra de tablones y páginas de aterrizaje para que así, tan, tan, por diferentes incidencias que se han producido a raíz de lo mismo. Por consecuencia de todo esto, nos hemos visto obligados y en la responsabilidad de revisar, reestructurar y subsanar todos los efectos causados por los motivos aquí expuestos. Bueno, yo creo que tengo entendido, yo cuando me metí, llevo desde julio en la empresa de Anuntimatic, yo cuando me metí sabía y me dijeron que llevaba ya tres años en actividad, haciendo el mismo tipo de trabajo. Era pre-redactados, anuncios externos, inversión y, bueno, y ganar dinero de esa forma, clicando, más bien, clicando, haciendo pre-redactados y todo lo demás. Lo que sí yo entré en la era del cambio, que es cuando yo empecé a decir que hemos llegado tarde y tenía mis dudas por qué llegábamos tarde, siempre. Porque normalmente siempre es el estilo de llegar tarde a una empresa donde hay cambios constantes y, bueno, empezaron con los planes, los cambios de planes de compensación. Bien, yo cuando me metí, me metí por la sencilla razón de que he visto muchos vídeos y mucha información de que una vez que tú llegabas a los 10.000 Bonomatis, pues estos ni se restaban ni se tocaban, pero te pagaban 100 dólares. Esa era la oferta que te daban en el momento este. Que luego me di cuenta que no es real. Que no es real y que esos Bonomatis, con el nuevo plan de compensación, ahora sí se restan, ¿vale? Yo entré como todo el mundo, en plan gratuito. Me dijeron una vez que comprara un tablón en BAI y era, pues, en mi caso, yo soy español, pues iba a poner 100, 100 euros. Y en dólares son 135 dólares. Total, que al final decidí no hacerlo. Dije, nada, nada, no, todavía no, porque nunca me he fiado de estas páginas. Nunca me he fiado, primero porque sé cuánta gente ha perdido el dinero invirtiendo y no lo ha recuperado, o lo ha recuperado muy tarde. Entonces yo dije, voy a esperar primero a ver qué pasa, porque ahora con todos estos cambios me veo venir lo peor. Bueno, de hecho, volví y seguí y luego me dijeron, menos mal que no lo invertí, me dijeron que regalaban un tablón. Es decir, que podías coger prestado un tablón. Y el tablón que iba a invertir, digo, ah, pues hostia, pues lo voy a pasar. Voy a pasar a BAI. Es lo que dice, lo cogí prestado. Lo cogí prestado y, uah, triplicado. Ya por triplicado, pues llegabas a los 10.000 mucho más rápido. Dije, joder, hostia, que bien así de puta madre, porque claro, yo en julio tendría mil y pico de bono matis. Ahora ya, al ser BAI, pues llegué casi a los 6.000 y pico, echándole horas. Pero horas, ¿eh? Horas, es decir, desde por la mañana hasta a veces por la noche a madrugadas y, bueno, para llegar a 7.000 bono matis. O sea, le eché horas y horas. Llevo desde julio hasta la fecha de hoy sin cobrar y lo que tengo que cobrar son 89 dólares. O sea, flipad, flipad. Vale. Luego, más adelante, después de ya tener el tablón BAI, me entero de que están regalando, tomando prestados todos los tablones. Y digo, joder, todos los tablones. Pues nada, pues como cualquiera, pues dice, pues oye, pues voy a cogerlos. Y es lo que hice. Empecé a coger tablones y cuando me di cuenta, en España no había ni uno. O sea, no había ni un tablón. Tuve que comprarlos todos, comprar todos los tablones en México. Que era donde me dijeron que había tablones todavía. Que luego ya se quedaron sin tablones. Nadie. Y de repente, pues de la noche a la mañana, era ya una persona que era Jotabai. Y bueno, ya siendo Jotabai, bueno, pues llegué a los 20.000 casi a finales de agosto. Que es lo que tenía que cobrar yo. Los 89 dólares. Yo llegué con ese ranking. 8.900 coimatis. Y luego ya, pues nada, agosto, empecé a trabajar, plan, 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 hasta septiembre. Y digo, wow, voy a hacer mi primer cobro, que fue los 89 dólares, ahí, sí. Y bueno, y ahí sigo esperando, ¿vale? El caso. Tampoco quiero alargar mucho esto. Ya llevo 8 minutos. El caso es que, ahora dicen, y no es por tirar piedras al propio tejado. Pero tengo que dar mi opinión, claro. Y tengo una red que me sigue. Y yo, obviamente, a mi red yo no la he engañado. Siempre he dicho que se meten en gratuito y que si quieren invertir, pues que inviertan. Para que luego no pasen estas cosas. Que luego te lleguen y te digan, oye, es que me dijiste XXX. No, no. Yo te he dicho que puedes meterte gratis. Vas a perder tiempo. Y quizás dinero. Si inviertes. O puedes ganarlo. Pero yo, mi consejo es, meterte gratis. Sin inversión, de momento. Porque yo no conozco la empresa, no conozco a quien está detrás. Y sí que es verdad que hay conferencias, o había antes. Y sí, pero no, me fío. Es así de simple. Porque vengo de varias EPTCs. Y han sido un fraude, todas, ¿vale? Por eso no invierto yo en ningún negocio de estos. Vale, y dice, y añadiendo a todo esto, el exponencial crecimiento de Anuntiomatic, han surgido personas y auténticas redes organizadas que han creado, promocionado y comercializado bots, robots, software, macros, etc. Que se utilizan para generar millones de monomatis sin realizar esfuerzo alguno. Si a esto le sumamos la posibilidad de ascender de categoría aprovechando nuestro crédito y así tener derecho a cobro de más cantidad de monomatis. El daño causado a la compañía ha sido muy elevado. Vale, yo estoy en contra de todo esto, de los robots, del software, las macros. Nunca las he utilizado. Yo soy una persona que he estado horas y horas y horas ahí pan, 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 masacando al click. ¿Vale? Y lo que he conseguido ha sido todo, todo, gracias a mí. Y a mi red. No he utilizado ni robots ni historias. ¿Vale? Me han llegado a ofrecer, pero no las he cogido porque paso de esas historias. Yo si me lo trabajo, me lo trabajo por mí. Porque yo lo he hecho. ¿Vale? Y porque luego también estas cosas se pueden llegar a dar cuenta. No ha llegado el caso, pero... Es mejor ser legal en la vida. Sobre todo eso. Yo he hecho mi trabajo bien. He llegado a mis 70.000 monomatis que llevaré ya. O 63.000. Ya hace dos semanas que no trabajo la página. Porque después de todo esto, pues... Se me quitaron las ganas, sencillamente. Y... Y... Pues nada. Estoy yo ahora mismo... Pues... Que no tengo muchas ganas de trabajar en Ontiomatic. En ese sentido. Por esto mismo. Entonces. Eh... Lo que yo si me he fijado... Eh... En Ontiomatic. Es... Eh... Lo de Affly. Mmm... Y estoy estudiando un poco la temática y la duda de los robots. Porque los robots al fin y al cabo... Lo que hacen es... Publicar automáticamente. ¿Vale? Pero... Yo por ejemplo. Como podéis ver aquí. Yo soy... De Affly. ¿Eh? Me hablaron una vez que se puede ganar dinero... Eh... Con Affly. Por acortar... Eh... Links. Y yo me metí. Y bueno. Lo que tengo aquí ahora... Pues son 27 visitas de septiembre. Y bueno. Las ganancias son estas. No llegan ni a dólares. 27 céntimos. Pero... Eh... Yo voy desde julio. O sea... Y lo único que he publicado ha sido información de vídeos. De... Links de... De mi panel. Mismamente de Ontiomatic. Para que la gente se registrara. O... Canciones. Eh... Y todo tipo de vídeos e información más bien. Y yo voy desde julio. O sea... Tampoco me he metido mucho. Pero... Es cierto que tú por acortar... Te pagan. Entonces lo que yo me he dado cuenta mucho de... De Ontiomatic. Voy a hacer un anuncio. A ver. Tú esperas unos 60 segundos. Y sale mucho Affly. Mucho Affly. Mucho Affly. Eh... Yo... La empresa de Affly. Yo no sé qué términos y qué condiciones tendrán. Eh... Para cada... Para cada... Representante que lleva... El tipo de negocio de Affly. Bueno... Anunciomatic. Eh... Seguramente tenga algún... Tema con esto de Affly. Porque sale muchos anuncios de Affly. Cada vez que... Publicamos. Entonces claro. Tú imagínate. Si yo tengo 27 visitas. Y las he publicado yo en Facebook. O donde fuera. Porque yo... Cuando yo publico en Facebook. Eh... Facebook automáticamente bloquea. Y te pone un hatchet. Muy complicado. Para que tú puedas publicar dentro de... De Facebook. ¿Vale? Yo por ejemplo. Hago el copia y pega de este link. Y voy a tener pues... Mis complicaciones en Facebook. Para la hora de... De publicarlo. Luego lo veremos en tal caso. ¿Vale? Eh... Lo que sí voy a esperar. Al anuncio de los 60 segundos. Y demás. Entonces bueno. Lo que hay que decir que... Con la cantidad de gente. O digamos que a lo mejor somos 400.000 personas. Trabajando en un temático. Pues... Llegar a un término. Una condición. En esta empresa de Affly. Que dice. Vale. Ustedes me consiguen tantos clics. Y nosotros le pagamos tanto. Pues imagínate. Diariamente. 400.000 personas. Ahí. Pam. 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 Pues imagínate. Al final de mes. La cantidad. De dinero que se puede llegar a hacer. Eh... Si es cierto. O sea. Por ejemplo. Voy a copiar. ¿Vale? Eh... Copio este anuncio. ¿Vale? Yo copio. Lo he copiado. Y... Abro una pistola nueva. Y la abro. ¿Vale? Este sería mi link acortado. Que es a lo mismo de... De Aduntyomati. ¿Vale? Solo que Aduntyomati. La mayoría de vosotros no debéis saltar la publicidad. Pero si yo salto la publicidad. Como podéis ver. Me sale ya directamente mi código. Para que se pueda registrar la gente. Aduntyomati pasa lo mismo. Yo por ejemplo. Doy aquí. Para que me genere el bono. Aquí. Bueno. Me dio error. Porque le di dos clics. Tócate los huevos. Bueno. Eh... Intentaré hacer otro. Intento hacer otro. Eh... 46. 5. 1. 5. Vale. Yo os quiero explicar. Más o menos lo que yo veo. Esperamos traer los 60 segundos. Y bueno. Voy a otro sitio. ¿Vale? Voy a... Por ejemplo. Voy a enseñaros. A ver. A ver. Por ejemplo. Un vídeo. Vale. Un vídeo. Copio. Y pego el vídeo. Por lo mismo. Nos sale la página. Nos sale la página de Fly. Que es lo mismo que nos saldría con los anuncios de... Aduntyomati. Y esperábamos unos 5 segundos. Que la mayoría nadie se esperaba. Le dábamos. Y nos sale el vídeo de YouTube. ¿Por qué? Porque yo lo que he hecho ha sido copiar... Trading212. Esta dirección... Es una exclusiva plataforma de negociación fácil de usar. Yo le doy la pausa a este vídeo. Le doy aquí a recortar... La dirección de YouTube o cualquier tipo de página o de link. Lo que fuera. La cortas. Y te saldría esto. El vídeo este. Por ejemplo. ¿Veis? HTT, AdFly, lo que fuera. ¿Vale? Que es lo mismo que vamos a ver. A ver si esta vez nos lo hace bien. ¿Vale? ¿Veis? Nos sale AdFly. La mayoría de vosotros ya cerra ahí directamente. Pero para que salga la enhorabuena. Le da a saltar publicidad y toda la historia. Este es el punto donde yo quiero llegar. Aduntyomati seguramente tenga... Llega por el hecho de tener varias visitas en AdFly. A lo mejor esto de saltar publicidad. Pues es un apartado que no se debe hacer. Que no importa. Que lo haga la gente. Por eso Aduntyomati no nos lo dice. Si no, nos lo diría. Seguramente. Dice, bueno, ahí tenéis que ver los anuncios y aparte tenéis. Tienéis que esperar para que salte la publicidad. Para que os dé la enhorabuena. Y os contrabilice en los bonos. No es el caso de Aduntyomati. Pero esta es la historia. Yo lo veo reflejado por ahí. Por ahí van los tiros. Volviendo al barretín. Lo de los robos. Es cierto que he visto a gente publicando este sistema. Y la verdad que lo veo muy penoso. Porque es una putada. Porque no se afectaba a todos. Gente como esta, pues no se afectaba a todos. Y hemos pagado los platos rotos por culpa de esta gente. O quizás sea una excusa de la empresa. Pero claro, es que son dos comunicados. Que han hecho. Dos conferencias. En las cuales yo mandé un ticket. Que era para solicitar lo del cobro. Lo típico. Cuando no cobras y quieres saber una respuesta. Y me respondieron. Que paciencia. Pero no me dijeron nada de arar los robos y toda la historia. Que paciencia. Y yo, bueno, pues a lo mejor porque es manualmente. Me quedé flipado. Cuando dijeron que era manualmente. Y hostias. Si tienen que pagar a 400.000 personas. Manualmente. Flipatelo. ¿Sabes? Y lo mismo, digo, yo me imagino que será con... Si pillan a gente que ha hecho el trabajo con robots o cual. Y los macros y lo que fuera. Me quedo alucinado. En el sentido de decir, joder. No sé cuántos están ahí trabajando. Pero yo... Vamos. Que... Una putada, pero en toda regla. Y bueno, y a raíz de todo lo sucedido. Nos hemos visto obligados a paralizar momentáneamente la emisión de pagos hasta solucionar estos asuntos. Aprovechando este escenario hemos recibido y puesto en marcha un plan de mejoras en todas las áreas de un temático. Esa es la esperanza, la pullita que soltan. Y bueno, pues no quedan otras pelotillas que esperar. Que esperar a un nuevo visado y luego ya se decidirá a ver qué pasa. Yo no soy de los que tiran las pilas al propio tejado. Pero hostia, llego desde julio y no estoy parado. Pero si estuviera parado estaría en una situación desesperada. Tampoco es el caso. Pero no me gusta trabajar desde julio. Pegarme unas horas que te cagas para cobrar 89 dólares. Todo este tiempo que he perdido, que estaba ahí dando todo. Para que me digan ahora los boletines, las conferencias. Que no iba a haber más cambios. Más este boletín último que la hostia ya. Pues no me gusta. Sinceramente no me mola. Para nada. Y luego dice, en estos próximos días te informaremos con detalle de las soluciones en plantar. Sobre todo los puestos en este boletín. Eso es bueno. La empresa quiere decir que da la cara. Da la cara. Pero la solución es drástica. Y más bien porque llevando cuatro años no saber esto de los robots. Y no tener esa seguridad, ese firewall que detecta ese software. Hombre. Me da que decir también. Y que pensar. Yo voy a ser paciente y voy a esperar porque no me queda otra que esperar. Porque tengo una cantidad de bonomatics que son alucinantes. Y voy a tener que esperar. Si o si. Entonces. Pero claro. Ha perdido confianza. Confianza. Yo por lo menos. Confianza 100% ahora mismo no la tengo en esta empresa. Pero. Me queda otra que esperar. Y luego ya. Ver si esa confianza se convierte en verde. Y. Me paso al lado. De Automatic. Ahora claro. Esto aprovecharán muchas empresas para. Para publicarse ellos mismos. Tal como en conferencias. También decían Automatic que no hay empresa. Parecida. Que todas las están copiando. Y bueno. Tú piensas. Y dices. Joder. Pues. El tío tendrá razón. Porque el tío se ha llevado. Años. Trabajando en esto. Y ahora se ha hecho su empresa. Y. Esto no lo hace cualquiera. Esta empresa. Esta empresa. Nace a raíz de una idea. Como Facebook. Como Twitter. Como tal. Que se le ha ido un poco de las manos. Y. Y. Toca esperar. Es que. No hay otra historia. Ahora mismo. Mmm. Me gustaría que fuera bien. Porque joder. Hay cantidad de gente que lo pasaría. Muy bien. Si fuera cierto. Y no habría tanta hambre en el mundo. Y no habría tanta desesperación. Sería un punto. Muy. Muy. Muy bueno. Yo ahora mismo. No puedo decir eso. Para llevar horas y horas de trabajo. Para. Para ganar. 89 dólares. Pues. Mmm. Es mucho tiempo. Y la vida sigue. Y las facturas también. Y hay que pagar. Historias. Y bueno. Y yo hago este vídeo un poco más bien. Sobre mi experiencia. En Automati. Desde julio del año 2014. Hasta la fecha de hoy. Si es cierto que he descubierto más páginas. No me queda alargar. Son 21 minutos ya. Dios. A 25 ya paro. He descubierto páginas. Pero. A mi a Fly. A Fly. A Antio Matis. Me dio buen rollo al principio. Porque había muchos pagos. Y bueno. Y al final pues. Dije. Joder de puta madre. Pero. Si es cierto que ahora están saliendo todas. Por ejemplo esta de. O la de Pyber. Yo estoy metido en 4 o 5. Tengo en vídeos. De aquí de mi canal. Que si queréis verlos. Pues le echéis un vistazo. Pero no tiene nada que ver. Es diferente. Simplemente. Lo que pasa que son PTCs. Que a la larga. Mira ves. Como a Fly. Tampoco llevo tanto. Son 44 céntimos. Para llegar a un dólar aquí. Tienes que hacer 2500 watts. 2500 watts. De todas formas ya os digo que. En los vídeos estos. Los tengo. En otro apartado. ¿Vale? Pero bueno. Esos son. Ves el vídeo este. 0,01. Tú lo ves. Y te dan este dinero. Y así. Y esto. 0,005. Es una mierda. Prácticamente. Pincha un palo. Y realmente. Pues esto. Pero hay que llegar a 2500 watts. Para. Para hacer un filtro. Es una historia. Todo esto tiene. Su matemática. Y su historia. Que ya explicaré. Más mal. Luego está también la de. La de cookies. Cookies parecida. Como dicen. Bueno. A un tiemátic. Pero tampoco es. ¿Por qué me sale esto ahora? Ah. Espera. El cookies. Aquí. Cookies. Vamos a ver. Ah. Flipalo. Ahora. Venga hombre. Va. Bueno. Ya es que eso. La expresa un poco. A ver. Hombre. Aquí. Vende cookies. Pues está. Más o menos lo mismo. Lo que estaba diciendo. Vale. Y ahora se ve que la página tampoco funciona. Es más o menos todo igual. Todo empieza. Empiezan a afiliar a la gente. Y luego. Pues empiezan los problemas. Y es cuando ya la gente está ahí. Y tal. Vale. Funciona. Pero me ha pasado eso muchas veces. Está en fase beta. Como podéis ver. Tengo 564 galletas. Y es lo mismo. También tengo vídeos que explican cómo van a las PTCs. Aquí en esta hay que llegar a 40.000. Para empezar a obtener ingresos. Tengo 564. Y empecé hace poco también. Tampoco le he puesto mucho tiempo. Pero es eso. De crear galletas. Mantequillas. Chocolate. Y todo demás. Total. Ya me estoy yendo de vareta. Lo que cuento es esto. Half-Life. ¿Ves? Porque tengo aquí vistas 16, 7, 4. Y tengo 27 céntimos. Realmente bien. Esto sirve bien. También. Voy a hacer un vídeo sobre esto. Pero también sirve para... Por ejemplo. Esto viene bien para los loaders. Los que tengan películas. Que quieran subirlas a un servidor. Y lo suben acortado. Y la gente se descarga. Pero claro. Y de ahí pues claro. Si tienes muchas descargas. Pues te vas sumando. No sé exactamente lo que te suma por cada clic. O por cada subida. Es que depende cada cuenta. Y a lo que vayas a utilizarlo. Ya haré el vídeo más bien explicado. Pero más o menos esto. Bueno. Chicos. Pues os voy a dejar. Y... Y esa es mi opinión sobre esto. Así que... Sin más dilación. Espero que os haya gustado. Tomadlo como información. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Y... No queda otra que... Que comerte. Y esperar. Y esperar. Ellos han dicho que... En estos próximos días te informaremos con detalle de las soluciones a implantar sobre todos los puestos en este boletín. Nos darán otro tipo de explicación. Y... Esperar. Es que no queda otra. Es que no te puedes pegar pedrazos en la pared de tu casa. Ni... Paciencia. Y a ver qué pasa. ¿Vale? Bueno chicos. Pues espero que esto se solucione rápido. Que todo el mundo esté feliz con todo esto. Que la empresa ojalá llegue a buen puerto. Y cualquier historia que os pueda contar. Y os pueda ayudar. Cualquier pregunta que os salga. Si puedo contestarla. Que seguramente sí. Os lo haré. Y os ayudaré encantado. En responder. Bueno. Pues... Hasta la próxima amigos. Suerte. Y... Paciencia. Venga. uscada. ¿V naucrairemos el suelo?